A pesar que recientemente las autoridades locales al finalizar un consejo de seguridad anunciaron la presencia de un grupo especial de la fuerza pública para contrarrestar los actos delincuenciales en la ciudad, ayer un delincuente cometió varios hurtos en diferentes sectores de la capital del Cesar. En la capital del Cesar no cesan las acciones delincuenciales. El pasado jueves se conocieron tres hurtos cometidos en diferentes sectores de la ciudad. Estos hechos quedaron grabados en cámaras de seguridad y al parecer fueron cometidos por el mismo ladrón. El primer robo ocurrió pasada las 6 de la mañana cuando un grupo de trabajadores de una empresa de telefonía celular fueron víctimas de un atracador que los despojó de sus celulares, mientras se encontraban por el barrio Ciudadela a 450 años. Seguidamente se filtró un video donde se aprecia a una adulta mayor que se encontraba sentada al interior de su vivienda en el barrio Bellavista y fue sorprendida por un sujeto motorizado que ingresa a su hogar y la despoja del teléfono móvil. Este caso ocurrió al mediodía. En horas de la noche un empleado de una droguería ubicada en el barrio La Popa fue intimidado al parecer por el mismo sujeto y este lo despoja de su celular. En las redes sociales la comunidad vallenata exige más presencia y control por parte de las autoridades. La compañía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ven y disfruta nuestro café de origen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.